¿Pueden ver la pantalla? Sí. Ok. El 2 lo vamos a dejar hasta el final. Y el 1 es un poquito largo. O sea, nada más largo de explicar, no está muy complicado. A lo mejor este laboratorio dura menos que los demás. Primero vamos. ¿Este lo supieron hacer o sí le batallaron? ¿Alguien tuvo problemas? ¿Paulina, Kenneth, tuvieron problemas con el primero? Más o menos. ¿Paulina? También, más o menos. Ok. Más o menos estoy encerrando los puntos importantes del CISO. En sí dice, supongo que queremos ajustar una recta a un conjunto de n datos, donde aquí va el primero, n es un número entero y para. Y que podemos seleccionar los n valores de x en el intervalo menos 9 y 9, que tendría que seleccionar los valores de x para minimizar la varianza B1. Es decir, ¿qué valores de x minimizan la varianza del estimador beta gorrito 1? ¿Se acuerdan cuál era este estimador en una regresión lineal? ¿A dónde correspondía? Ayerín, ¿te acuerdas? ¿Qué representaba este beta gorrito 1? No recuerdo. Ok. ¿Pati? ¿La pendiente? ¿O no era eso? Sí, sí es la pendiente básicamente. En la regresión tenemos que y es igual a beta 0, que sería el intercepto, más beta 1, que sería la pendiente, multiplicado por x. Básicamente este es el modelo y gráficamente es así. ¿Qué pasa? Este valor de aquí sería beta 0. O sea, se lo repito mucho porque en lo que es en ECO 1, que ya lo llevan el siguiente semestre, sí lo van a necesitar bastante. O sea, lo principal de ECO es pura estadística. No es que no me sale ni el 0 aquí. Así, mira. Entonces, por eso se lo repito mucho, para que más o menos vayan recordando. Ya cuando lo vean en ECO 1, digan, ah, es la parte esta que vimos en estadística y cosas así. Y la pendiente es beta 1. Aquí en los ejes sería Y y aquí sería X. Y lo que queremos obtener es la línea verde, su pendiente y su intercepto. Para eso hacemos el modelo de regresión. O ya viste económicamente, para esto aplicamos econometría. Bueno, vamos a recordar la fórmula de la varianza para este estimador. En sí es esta. Varianza de beta 1 es igual a sigma cuadrada entre SXX. Pero, por ejemplo, ¿qué era SXX? Esto se representaba como, no sé cómo decirlo en español, creo que es la sumatoria de las diferencias al cuadrado entre X1 y X barra. Ay, perdón ese ruido, no sé qué están tocando afuera. Bueno, SXX es igual a esto. Y pues obviamente sigma cuadrada igual a sigma cuadrada. Pero, aquí uno puede decir sigma cuadrada y podría sacar la fórmula de la varianza. Pero pues son datos poblacionales y no los tenemos. Así que una, pueden decir que ya está dada, o sea que es una constante, esa es una opción. O, para que quede como que más claro, usamos el estimador, o sea su estimador. El estimador de sigma cuadrada. ¿Cuál es el estimador? S cuadrada. O sea, vamos a usar S cuadrada en lugar de sigma cuadrada. Y aquí está. O sea, lo reemplazamos S cuadrada. S cuadrada es igual a esto. Ojo, aquí puse N menos 2, porque vamos a suponer que estamos en un modelo simple, donde nada más hay dos coeficientes. Si fueran más, pues ya habría más cosas que checar. Entonces, 1 entre N menos 2 es una constante. Y aquí tenemos sumatoria de las EI al cuadrado y abajo en el denominador SXX. Entonces, aquí es donde no hay tanta estadística, por decir así, o sea, tanta matemática, o sea, lo que debemos usar para resolver este problema es mucha lógica. Primero, vamos a ver, de la ecuación anterior, de esta, de esta partecita, solo el denominador, o sea, las diferencias de las sumatorias al cuadrado entre X1 y X barra, solo esto depende de los valores de X y X, con lo que debemos elegir X y X tal que se maximice esto. ¿Por qué vamos a maximizar esto? Bueno, nuestro objetivo inicial es minimizar esta varianza, la vamos a minimizar, la varianza del estimador. Entonces, como solo esta partecita de aquí depende de los valores de X y X, entonces tenemos que hacerle un cambio. Está en el denominador, por lo cual, si maximizamos un denominador, o sea, si lo hacemos tan grande posible, la fracción en total se va a hacer más pequeña. En pocas palabras, entre más grande sea K, este valor de aquí va a ser más pequeño. Por lo cual, para minimizar lo que está encerrado en verde, yo tengo que maximizar K. Es básicamente la misma lógica que estamos usando aquí. Voy a maximizar esto de rojo. Ahora, ¿cómo lo hago? Para maximizar esto, pues tenemos que checar que tenemos que maximizar su diferencia, o sea, que estén lo más alejados posible. Entonces, debemos elegir valores lo más alejados posibles de la media. ¿Sí? Pero, ojo, hay que checar. ¿Cuáles son los valores más alejados? Bueno, tenemos que el intervalo es menos 9 y 9. Un error sería decir, ah, bueno, todos los valores van a ser 9. Entonces, he equivocado, ¿por qué? Aquí solo puse X barra. Para simplificarlo. Pero, X barra también depende de X y Y. Porque X barra es... Déjame lo hago acá. X barra también depende de todas las X y Y. Que es igual a esto, una sumatoria así misma. Entonces, aquí está dependiendo de X y Y. Por lo cual, si yo elijo que todos los datos sean 9, la media va a ser 9. Entonces, 9 menos 9 va a ser 0. Estoy... No estoy maximizando la diferencia. Es más, hasta es la diferencia más pequeña, que es 0. Por eso aquí les puse el ojo. Algo que... Bueno, lo que se debe hacer es encontrar una manera de maximizar los valores de X y Y. O sea, que estos sean valores extremos. Valores extremos o valores frontera. ¿Cómo? ¿Qué significa esto? Bueno, se debe encontrar en la orilla del intervalo. Y asimismo, que la media se encuentre en medio de todos estos datos. Más o menos así. Esto es lo que tiene que hacer. Para maximizar, es que sean valores frontera. O sea, estén en las orillas. Y que la media esté en medio. Justo a la mitad de ellos dos. Entonces, dado esto, no sé si ya leyeron la respuesta, pero puedo asumir que no. No recuerdo quién le pregunté, me dijo que batalla un poco. Kenneth, creo que fuiste tú uno de ellos. Sí. Bueno, dado esto, ¿cuál crees que sea la respuesta? Ahí sí, es un silencio muy incómodo, no me gusta mucho. ¿Qué? Kenneth, si no sabes, está bien. No, no sé. Ok, creo que la otra persona fue Paulina. ¿Tú cuál considerarías que sea la respuesta? No, tampoco sé. Ok, una persona más. La media sería, dice que en medio de los datos. Sí, o sea, de tal forma que esté en medio. Unos nueve y nueve. O sea, ¿cómo entonces cuál sería? O sea, sería 4.5 la media. ¿Y los datos? No, todavía no lo comprendo al sí. Ok, no te preocupes. ¿A Marcelo? ¿Tú qué consideras? No, pues, pues, tampoco sé muy bien, pero supongo que sería que la diferencia es lo más grande posible, ¿no? Sí. Y, pues, teniendo el rango de valores que nos dieron, sería nueve y menos nueve, ¿no? ¿Cuántos de esos? ¿Cómo que cuántos de esos? Sí, o sea, ¿cuántos debo elegir de uno o de otro? O nada más uno y uno. Yo supongo que nada más uno y uno. O sea, menos nueve y el nueve. O sea, bueno, dos en total. Dos, pero, bueno, es que, más bien, solo que me dice que son n datos, entonces ahí me estarían sobrando n menos dos datos. Ah, ok. Ya casi vas, casi lo tienes. En sí, es parecido a lo que dijo Marcelo. Se deben elegir n entre dos valores que sean iguales a nueve. Y también otros n menos dos valores que sean iguales a menos nueve. ¿Cuál va a ser la media aquí, Ayerim? No sé. En sí, la mitad de los valores son nueve y la otra mitad son menos nueve. De esta manera, la media será cero. ¿Por qué? Porque tengo tanta cantidad de números nueve positivo y la misma cantidad de números nueve negativos que se están sumando. Entonces, va a dar cero entre el total de datos n, que va a ser cero. Y los valores asimismo van a estar lo más alejados de la media, maximizando con ello estas diferencias. O sea, va a ser nueve menos cero. Nueve menos cero. Así hasta que se acaben. Ahora va a ser menos nueve menos cero. Que todos se elevan al cuadrado, entonces yo voy a tener una suma de ochenta y un números. O sea, ochenta y uno por n entre n. Más o menos, algo así. Y con ello minimizamos esto. Visto gráficamente, ¿cómo se ve? Permítanme, lo selecciono. Gráficamente. Vamos a verlo. Así. Es como si... Aquí son n menos dos. Aquí menos nueve. Y acá mismo otra torre del mismo tamaño. N entre dos. Imaginen esto como una gráfica. Estos son todos los datos disponibles que hay. Y la media va a estar aquí. Esta va a ser la media, cero. O, si lo quieren ver como una gráfica, sería más o menos así. O sea, los datos están tan dispersados en dos jorobas. O sea, su varianza es tan grande que este es el número medio. O sea, todos los datos están fuera de la media. Y son lo más alejado. O sea, más o menos así es como se puede ver gráficamente. Más o menos así es como se puede ver. Y estas tienen el mismo tamaño. O sea, ambas son de un tamaño n menos dos. N entre dos. Lo cual se puede ya que la mitad de los... O sea, n es un número par. Entonces, la mitad de estos datos van a ser menos nueve. Y la otra mitad van a ser nueve. ¿Por qué estos valores? Porque son los valores extremos. Son los valores más alejados que pueden ser posibles. Y además hacen que, como son mitad y mitad, la media se encuentre justo en medio de los dos. Porque aquí, o sea, sí concordamos con esto. Que la media del cero está justo a la mitad entre el menos nueve y el nueve. Así es como se maximiza esto de aquí. Y con ello, pues, minimizo la varianza de beta 1. Por beta dorrito 1. Y así es como se resolvía este problema. ¿Tuvieron dudas ahorita? ¿Con Kenneth, Paulina, Ayerim? Yo ya la entendí. Sí, igual. ¿Kenneth? No sé si sigues ahí. Sí, sí. Ahí está. Ok. Como les digo, el segundo lo vamos a dejar para el final. Vamos con los siguientes. Ahí está. ¿Tallaron en hacer los tres ejercicios? Están un poquito más simples. Estos problemas los saqué del mi final. De la primera parte que no se debía justificar. Nada más que yo sí les pedí a ustedes que lo justificaran. ¿Tuvieron problemas con esto? ¿Ricardo? ¿Daniel? ¿Fati? Yo no. ¿Fui Ricardo? ¿Mande? Yo tampoco. ¿Fati? No, si acaso que en el número 5 como que sí me entró un poquito de duda. Ok. Vamos a explicarlo. En sí, pone. Que usando la siguiente información vamos a resolver las preguntas del 3 al 5. Entonces, nos ponen que al estudiar la relación entre el número de fumadores de una oficina y el número de inasistencias anuales debido a enfermedad. Y bueno, se usaron 20 oficinas de tamaño similar y se obtuvo el siguiente modelo ajustado. Este de aquí. Entonces, vamos a suponer que el modelo es válido. ¿Cuántos días de trabajo? En un año se espera. Aquí lo voy a poner de otro color. Se espera que se pierdan debido a una enfermedad. Si una oficina similar tiene 4 fumadores. Entonces, simplemente lo que se hace es. Se usan el modelo y se sustituyen los datos. En vez de X voy a poner 4. Hago el álgebra y me sale 88. Y ya. Esa es la respuesta. Yo espero que haya 88 días de inasistencia por enfermedad. Ojo, yo espero. ¿Por qué hago hincapié en el esperar y en el espero? Porque vamos al segundo. Ahora, supongo que el número promedio de fumadores fue 5. ¿Cuál es el número promedio de días de inasistencia en la muestra? Entonces, la respuesta es, no se encuentra con la suficiente información. ¿Por qué? Unos podrían decir es 107. Se usa la misma forma que antes. El problema es que, vean. Antes me dice, ¿cuántos días de trabajo se esperan? Y aquí no. Aquí me pregunta tal cual. ¿Cuál es el número promedio de días de inasistencia? Aquí me pide el valor verdadero. Y acá el valor como que esperado. O sea, ¿cuál crees que va a ser? Un aproximado. Entonces, ahí está la diferencia. Entonces, debemos recordar esto. La esperanza de Y gorrito es igual a Y. Además que, Y es igual a Y gorrito más el error. Entonces, en este ejercicio podemos obtener Y gorrito. Pero no podemos obtener la E. Con lo que no se puede obtener el número promedio exacto de días de inasistencia. Solo lo esperado. Con lo que no se cuenta con suficiente información. Esta, les digo, puede haber como que un error también de mi parte. Y la respuesta sí puede ser 107. O sea, algunos problemas están como que abiertos a interpretación. Pero solo hay una interpretación correcta. Pero, o sea, lo que yo deduje es que dos problemas iguales es muy complicado que estén. O sea, más si los dos están sencillos. Y en uno sí me está preguntando, espera. Y en el otro, no. Por ende, es que yo dije, ah, pues no se cuenta con los de inasistencia de información. Pero, ojo, si pusieron el 107 y mostraron un procedimiento igual al anterior, también va a ser válido. O sea, al menos en el laboratorio. Ya en el examen, dependa cómo lo tome en cuenta el doctor. Pero, bueno, con este, dudas del procedimiento visto. Marcelo, Paulina, Mayerim. No, no, no tengo dudas. Todo bien. Una oficina muestrada, tenían seis fumadores. Y el verdadero valor de inasistencias fue 140. ¿Cuál es la contribución de esta oficina a la varianza de los valores de Y? Alrededor de la recta de regresión. Tenemos que, permítanme, tantito. Listo, perdone. Continuando, pregunta, ¿cuál es la contribución a la variación? Entonces, la palabra clave, estos problemas no me usan mucho porque tienes que enfocarte como que en ciertas palabras. Pero, la palabra clave es esta. La palabra clave es variación. Ricardo, ¿a qué te suena variación? ¿Con qué término de estadística lo puedes relacionar? Varianza. Ándale. ¿Recuerdas cuál es la fórmula de la varianza? Era la sumatoria de la media menos el valor, aquí sí, al cuadrado entre N. O sea, es básicamente esto de aquí entre N. ¿Verdad? Sí. Ok, bueno. Entonces, notando que la palabra clave es variación, que tenemos seis fumadores y el valor verdadero es 140. Tenemos que ver cuál es la contribución de esta oficina a la recta. ¿Qué quiere decir? Bueno, tal y cual dijo ahorita Ricardo, variación es varianza. Si recordemos, vemos esto. Bueno, esta línea amarilla era el error, ya que tenemos la línea azul, que es el modelo, pero el verdadero valor, dado el punto que está aquí en la línea negra, es este rojo de acá arriba, por lo cual tiene un error. Ese error es este amarillo. Entonces, yo voy a determinar primero cuál es el error en el modelo. Vean, vamos a sustituir seis. Entonces, dado el modelo, si hay seis fumadores, se espera que haya 127.4 días de inasistencia. Ojo, se espera, ojo, se espera, ¿sí? Y por eso lo puse con el gorrito. Pero el verdadero valor es 140. ¿Ok? Con lo que el error, ¿cuánto va a ser? El error, pues es la diferencia del verdadero valor menos el valor estimado. Y tenemos que el error es de 12.6. Nada más que aquí, ojo, 12.6 es el error. No es la contribución a la variación. Ojo, variaciones de varianza. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la varianza y el error? Bueno, aparte de que uno es una sumatoria, vean, la forma de la varianza es esta. La sumatoria de los errores también. Bien, es otra forma de verlo. Depende mucho el... ¿Cómo digo? El... Se me fue la palabra. O sea, la parte que estemos viendo. Esta es una fórmula. ¿Sí? Pero es la varianza de las y. Más o menos. Aquí, esta es la varianza de las x. ¿Por qué las ambas son correctas? Bueno, debemos recordar cuál es la esperanza de x y. ¿Ayerín? ¿Cuál es la esperanza de la x? De un dato. No recuerdo. Es x barra. Vean. La fórmula de la varianza, la correcta, es esto. Esta que estoy poniendo aquí. No, se me tarda un poquito. Esta la van a ver bastante en eco 2, en eco 1 y en eco 2. Entonces, esta es lo importante. Ahora estamos viendo como que simplificaciones dado ciertos casos. Pero es esta. Vean. Aquí tenemos, ojo, una cosa es usar esperanzas y otra cosa es usar sumatorias. En sí, nada más lo dividimos entre n y ya podemos usar la esperanza. Pero también es diferente. Vean, aquí tenemos la x y aquí tenemos la x y. Aquí tenemos esperanza de x y aquí tenemos x barra. Pero, en ciertos casos, depende también en qué datos tengamos, la esperanza de x es x barra. Esta es una. Y ahora, la otra. ¿Por qué la varianza es la sumatoria de los errores? Bueno, vean el error. El error es y. Aquí podemos poner en lugar de x, o sea, para que sea más simple de ver. Podemos poner la y. No me salió bien. Y también acá. ¿Cuál es la esperanza de la y? Bueno, la esperanza de la y también vendría siendo y barra. ¿Por qué? Bueno, en este de aquí, si despejamos la y, me va a quedar que y es igual a yi, por aquí, no lo puse. Bueno, va a ser igual a yi más el error. La esperanza del error suponemos que es cero. Entonces, la esperanza de y gorrito es y gorrito. Entonces, técnicamente aquí está también bien definido. Por eso es que sí lo puedo representar de esta manera, como el error. Ojo. Pero recuerden, si alguna vez tienen duda de cómo representar la varianza, es así, con esta fórmula. La van a ver, en ECO2 la estamos viendo demasiado, en ECO1 también la ven mucho. Ahora, ¿cuál era el error? El error tenemos que es 12.6. ¿Sí? Entonces, 12.6 al cuadrado me da 158.36 que esto se va a incluir en la sumatoria de todas las varianzas. Por lo cual, la contribución es 126.76. 126.76. Esa es la contribución. 158, perdón, estoy hablando mal. 158.76. La contribución de la varianza. En esta oficina. ¿Dudas? Marcelo, ¿Pati? ¿Dudas? Ok, supongo que no. Y, bueno, ahora vamos a con el 2. Que el 2 sí está, no complicado, pero como nunca se ha visto antes, pues ahí es el problema. Vamos a ver. Dice que un administrador de servicios de comidas en línea ha examinado los registros anteriores de 200 vuelos, o aquí está cuánto es el tamaño de la muestra, seleccionados aleatoriamente para determinar para determinar la frecuencia con la que se solicitaron comidas bajas en sodio. El número de vuelos que se solicitaron en los que solicitaron 0, 1, 2, 3, 4 o más comidas bajas en sodio fueron 25, 45, 67 y 20 respectivamente. O sea, en 0 vuelos pidieron 25 comidas. En un vuelo pidieron 45 comidas. En 3 vuelos pidieron 67 comidas bajas en sodio. En 4 vuelos o más pidieron 20. Eso se relaciona. Creo que lo dije mal al explicarlo, pero en sí estos corresponden con estos. El 20 es para 4 o más. Ojo. Entonces, a un nivel de significancia de 0.5 podemos concluir razonablemente que estas solicitudes siguen una distribución Poisson con media 1. Aquí es Poisson. A veces se me va y le digo Poisson, pero sí, lo correcto es Poisson no sé muy bien porque no sé de dónde sea el... No sé de qué país es esta persona, pero según se pronuncia Poisson. Ahora, recordemos, la distribución Poisson vista en el capítulo 3 casi al final de probabilidad o de todo del libro es esto de aquí, donde lambda es la media. ¿Sí? Entonces, lo que será nuevo para ustedes es cómo calcular... Bueno, aquí no se los puse de hecho esto. No calculamos lo que es lambda borrito. Que ojo, no estoy seguro, pero creo que si capturan lambda borrito, también sea otra manera de demostrarlo. Pero ojo, esto es suponiendo que si es una distribución Poisson, entonces la duda es si es media 1. Pero aquí no. Aquí nos pregunta, ¿es distribución Poisson? y además tiene media 1. O sea, como que nos hace dos... nos pregunta dos cosas. Entonces, calcular esto de aquí no sería correcto y tengo que reformularlo aquí. No recuerdo cómo se llama este tema, pero viene en el capítulo 14. Pero bueno, continuando. tenemos aquí el número de comidas con su respectivo número de abuelos donde los pidieron. Entonces, teniendo que... Vamos a demostrarlo o negarlo de una manera. O sea, es... Esto es... Nosotros vamos a suponer que ya es cierto. Entonces, dado que es cierto, se tienen que cumplir ciertas cosas. Si estas cosas no se cumplen, entonces es falso. Así es como vamos a demostrar o negar esto. Vean, como lambda es igual a 1, entonces la distribución Poisson pasa a ser igual a esta de aquí. e a la menos 1 entre y factor n. Ojo, otra fórmula necesaria para esto es la esperanza de que pasen n casos, o sea, ni, o sea, ni es que pase 1, que pase 2, que pase 3, es igual a n, o sea, el total de datos por la probabilidad de que pase. Entonces, esto sea de ese sentido. ¿Cuál es la probabilidad de que yo, de que mi familia se gane la lotería? Es el número de integrantes de la familia por la probabilidad individual de que las personas se ganen la lotería. ¿Hace sentido? Entonces, dado esto de aquí, vamos a crear otra tabla. Ojo, yo estoy haciéndolo como que paso a paso detallado para que más o menos lo vayan entendiendo. Si ya más o menos lo dominan, se pueden saltar unos 2, 3 pasos y ya. Tenemos la probabilidad de y igual a 0 dado lambda igual a 1. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, en sí es, en este de aquí que voy a poner en rojo, tenemos, dado que lambda es igual a 1, sustituir y por 0. Entonces, va a ser, ah, bueno, e a la menos 1 entre 0 factorial. 0 factorial por definición es 1. Y e a la menos 1 es .3678, más o menos. Entonces, lo puse hasta acá. Aquí está. Este va a ser el valor. Este de aquí. Ahora, para yo sacar la esperanza de que el número de comidas sea igual a 0, ¿qué hago? Bueno, entonces, bueno, más bien, para sacar la esperanza de que en 0 vuelos, de que en 25 vuelos haya un total de 0 comidas, ¿qué hago? más o menos esto. Esta es la probabilidad. En sí, lo que estamos haciendo en resumen, vamos a comparar estos dos. Uno son los datos vistos y otra es la esperanza de que sucedan esos datos vistos, o bueno, la esperanza de que sucedan ciertos datos dada una distribución establecida. O sea, vamos a comparar lo estimado con la realidad para ver si los datos estimados se asemejan a la realidad, podemos decir, ah, sí tiene una distribución como esta. Pero si son muy diferentes los datos, entonces ahí hay un error. Más o menos así es lo que estamos haciendo. Entonces, yendo, vean, todo esto son probabilidades. La que cambia es esta de aquí. ¿Por qué va a cambiar? Porque en el inciso nos dice cuatro o más. Entonces, por esto es que lo estamos calculando. Y también aquí va a cambiar la probabilidad. Entonces, dado esto, estos son todos los valores obtenidos. Esta es e a la menos uno entre cero factorial, que cero factorial es uno. Este también, e a la menos uno entre cero factorial. e a la menos uno entre dos factoriales, que es dos. e a la menos uno entre tres factorial, que sería seis. Y esta, ¿cómo obtengo esta? Bueno, de hecho aquí lo puse en el Excel. Vean, aquí está, es distribución Poisson con media, perdón, con x cero, media, perdón, aquí debe ser media uno. Lo estaba cambiando en, ayer que hacía otras cosas. Aquí está. media uno, media uno, media uno, media uno, lo que cambia son estos datos. Y el cuatro, ¿cómo lo determiné? El cuatro es uno menos la sumatoria de estos anteriores. ¿Por qué? Porque para que una distribución sea correcta, o sea, para que sea válida, la suma de todas las probabilidades debe ser igual a uno. Entonces, ¿cuál va a ser la probabilidad de esto? Bueno, va a ser uno menos la probabilidad de que no pase. ¿Cuál es la probabilidad de que no pase? Estos de atrás, esos de aquí, esos de aquí, son las probabilidades de que no pase. Así es como se obtuvo. Bueno, entonces, cada una de esas probabilidades se multiplicó por doscientos. ¿Por qué por doscientos? Porque es el tamaño de la muestra total. Vean, aquí está. Esta de acá de la izquierda por doscientos, por doscientos, por doscientos. Entonces, estos de aquí, déjenme un poquito más de zoom. Estos de aquí, son los datos esperados, suponiendo que tengo una distribución Poisson con media uno. Pero, estos de acá son los datos observados. Desde aquí, nos podemos dar cuenta que son muy diferentes. Entonces, ya podemos ir intuyendo que la respuesta va a ser no. Estos datos no tienen una distribución Poisson con media uno. Ojo, es incorrecto decir no tienen distribución Poisson, porque a lo mejor la tienen, pero la media es diferente. Aquí yo estoy diciendo no tienen distribución Poisson con media uno. Pero, supongamos que los datos son más acercados a los de aquí. Entonces, es más difícil ver si la tienen o no. Aquí les digo es obvio, de 73 a 45 es mucha diferencia. Entonces, no da mucho el sentido que se comporten así. Entonces, vamos a ver. Lo que se debe hacer cuando los datos no sean muy claros es esto de aquí. Este es la, ese es mi estadístico de prueba. Viene en el libro en el capítulo 14. Entonces, va a ser NI, que es NI, es esto de aquí, el número de vuelos en este caso, menos la esperanza de NI. En sí estoy sacando el error. ¿Por qué es el error? Porque les digo, estos de acá que los voy a poner en verde son los datos observados, observados o los reales. Y los de acá son los estimados o esperados para una distribución. distribución. Entonces, el error es la diferencia entre estos dos. Nada más que aquí lo que cambia es que lo vuelvo a dividir entre este mismo valor. No sé si recuerdan, pero en el capítulo 7 se muestran varias distribuciones que deciden la sumatoria de esto dividido entre esto me va a dar una distribución g cuadrada o una distribución normal o etcétera, etcétera. más o menos aquí se hace algo parecido. O sea, le hago ciertas modificaciones para que me dé una distribución g cuadrada. Entonces, ahora, sustituyendo me va a quedar que mi estadístico calculado va a ser a 25, este de aquí, menos 73.57, eso al cuadrado. Ahora, dividido a la... otro error de lo que tengo. invítanme, si les pase el laboratorio, pues esto debe estar correcto para que no se confunda la gente. Ah, pues no, nada más me sobró uno. Ahí está. Y, bueno, lo mismo para todos los demás. al final va a ser 20 menos 3.79, este de aquí, a la vez entre 3.79. El chiste es que si yo obtengo la suma de todos estos, me va a dar que mi estadístico es este, o mi g cuadrada calculada. Calculada. Este estadístico tiene una distribución g cuadrada con k menos 1 grados de libertad. Es decir, tiene 4 grados de libertad. Ojo, aquí no les puse que era k para que lo intuyeran un poquito. Es igual a 4 menos 1. k es igual a... k menos 1 es igual a 4, por ende, k es igual a 5. ¿De dónde sale? Es 1, 2, 3, 4, 5. Ojo aquí, en este último. Yo estoy suponiendo que en vez de 4 más, solo es 4. O sea, que el número de comidas para 4 vuelos es 20. Y ya, para 5 vuelos es... O sea, no me pidieron 5 comidas en ningún otro vuelo. Estoy suponiendo eso. ¿Por qué? Vean, 4 por 20 me da 80. ¿Sí? Y 4 por 19 más 5 por 1, o sea, estoy repartiéndolos, me va a dar 81. Y si... Y es más, si pongo 4 por 10 más 5 por 10, es el número más alto, me va a dar 90. ¿Pero por qué yo elegí solo suponiendo que son 4? Bueno, porque si yo supongo que estos 20 solo en 20 vuelos pidieron 4 comidas y ya, todo lo demás cero, estoy eligiendo el valor más pequeño de aquí. O sea, estoy forzando a que este azul sea el valor más pequeño posible. ¿Por qué? Si con este valor más pequeño posible aún así rechazo, significa que para todos los valores más grandes todavía voy a rechazar. Más o menos es eso. O sea, por ejemplo, aquí yo pude poner 20 o menos esta probabilidad de acá. o en vez de 20 pude haber puesto no sé, 18. Entonces, así va a ir cambiando. O sea, voy a ir haciendo como que la sumatoria más grande, más pequeña. El chiste es que de esta forma es como que el caso base. Si el caso base funciona, los que le siguen también van a funcionar. Más o menos. Entonces, si en el examen no sé si les vuelva a aparecer el mismo problema, a veces el doctor repite, pero si les aparece 4 más, ignoren como que lo más. Y supongo que solo es 4. Si el base funciona, los demás también. Continuando, necesitamos un número de tablas de esta manera, g cuadrada con .05. ¿Por qué .05? Porque es el nivel de significancia que nos están pidiendo. Si buscamos en las tablas, para 4 grados de libertad es este el valor correspondiente. Entonces, la región de rechazo siempre va a ser que la... No la puse aquí, pero la región de rechazo siempre va a ser ... ... ... ... ... esta siempre va a ser la región de rechazo. Que mi estadístico calculado sea mayor que mi número de tablas. Siempre, en todas las hipótesis, va a ser esta en la región de rechazo. Bueno, en las... ... ... en las discretas ya cambia un poquito, pero más o menos siempre va a ser así. Entonces, volviendo, y tenemos que 214 es mayor que 9.48, por ende, mi... ... ... ... ... Va a ser igual... Mi G calculada va a ser igual que mi... Va a ser mayor que mi G tablas, por lo cual caigo en la región del rechazo, con lo que no se atina una distribución Poisson con media 1. Aquí no sé si se confundieron un poco, porque sí me trabé tantito al hablar, o si quedó claro. Daniel, Marcelo, Ayerín. Creo que sí está claro. Igual, ahí me quedó claro. Marcelo. También creo que sí está todo bien. Ok. Por lo que les dije, que no dijera no tiene una distribución Poisson, es por esto. Si yo pongo que tengo una media, una distribución Poisson con media 2, vean, me sale este. Está X calculada, 8.65 y es menor que 9, por lo cual no cae en la región de rechazo, no rechazo, hipótesis nula. con lo que yo puedo decir que todos estos datos tienen una distribución Poisson con media 2. Ojo. Pero, la pregunta es si es Poisson con media 1 y eso es incorrecto. Por eso les digo, decir, no tiene distribución Poisson está equivocado. Aunque, está muy largo decirlo, pero bueno, es lo que se debe hacer. Lo correcto es decir, no tiene distribución Poisson con media 1 y ya. O sea, todo largo. Porque, sí, bueno, ahorita el doctor sí tiene muchas veces como que más consideración, pero no sé, en un futuro muchas veces, ahorita como es Faeko muchas veces una sola cosilla nos quita puntos y ya no se arma. Pero bueno, ¿no tienen otras dudas del laboratorio? Yo, yo tengo dos dudas. Más que nada, no sé si puedas de qué volver a explicar qué, o sea, el concepto de contribución a la variación. No me acabo de todo claro. Y es que en el app yo me quedé hasta 12.6 y ya no entendí bien, o sea, qué significa eso. Vaya. Vamos a verlo aquí. Para ti, ¿qué significa la palabra contribución? Lo que aporta. Muy bien. Es como, por ejemplo, están pidiendo dinero para, no sé, comprar una silla. Entonces, la meta son una mesa, son mil pesos. ¿Verdad? Sí. Y tú aportaste diez. ¿Cuál es tu contribución? Pues los diez pesos, ¿no? Ándale, exactamente. Entonces, ahora hay como que cambiar los conceptos. en vez de ser mil, va a ser variación. ¿Variación que te recuerda? ¿Varianza? Sí. Ok. Y la fórmula de la varianza, en este caso, se puede aplicar así. De las EI al cuadrado entre, por ejemplo, N. Ajá. Entonces, ahora supón que tú aportaste diez pesos en este caso. Y hubo muchas personas que aportaron pues los novecientos noventa que faltaban. Ajá. Entonces, aquí cámbialo. Cámbialo a EJ más la sumatoria de todas las demás EI. Nada más que aquí que sea al cuadrado y acá al cuadrado también. Ajá. Sí. Entonces, aquí tu aportación fue diez pesos de los mil. Entonces, en esta oficina con seis fumadores, su aportación va a ser esto de acá. ¿Verdad? Su error al cuadrado. ¿Sí? Sí. Ahora, el problema sería obtener cuál es el error. Nos dicen que el verdadero valor, o sea, el verdadero número de insistencias por enfermedad en esa oficina son 140 y hay seis fumadores. Entonces, si yo hago el modelo, o sea, el modelo esperado me sale 124 esperados. pero un valor real de 140. ¿Cuál es el error? El error es 12.6. Pero, como aquí la contribución es el error al cuadrado, este lo tengo que elevar al cuadrado. Y ya me da el 158.36. Entonces, aquí es lo que contribuye 158. 158.76 de toda la variación que es, lo escribí todo en rojo, hay una disculpación muy fea, de toda esta variación. O sea, esta es la partecita que aporta de acá. No sé si más o menos queda más claro. Sí, mejor. Igual no sabes en dónde viene en el libro. Es que esto no viene en el libro, te digo. Es como estos problemas en mi final no requerían procedimiento, o sea, solo era escribir la respuesta, por lo cual son problemas que te piden lógica. Entonces, la lógica como tal cual no la puedes, sí la puedes escribir, pero por ejemplo, te llevas como esto, te llevas mucho tiempo escribirla. Entonces, eso tal cual no viene en el libro porque como ya hemos visto en FAECO, la lógica no es fácil, no te la enseñan en un libro la lógica. ahí la vas aprendiendo con problemas y cosas de ese estilo. Ok, gracias. Este, la otra duda era del problema cuatro, o sea, que comentabas que teníamos que tener cuidado porque, por ejemplo, ahí dice que en promedio o algo así y en el otro venía que esperado. Entonces, este, por ejemplo, si en el examen ponen como que alguna palabra que me confunde, de que no sé si sea el ajustado o el real, este, ¿qué hacemos? O sea, no, no, ahí me quedé claro porque. Como cualquier error, checa las respuestas. Si una coincide con algo y la otra no, pues es esa. Y si las dos coinciden, pues ya es aplicar la lógica de que, bueno, en estadística no se usa tanto, pero normalmente es aplicar la lógica de qué es lo que pasa en la vida real. En la vida real pasa esto. Y si todavía no es eso, checar el problema anterior. Si el problema anterior es muy parecido, a lo mejor es igual que el anterior, eso eran exámenes de secundaria. Pero si los dos problemas son muy parecidos y muy sencillos, solo que uno tiene una palabra y el otro no, entonces cada uno usa un método diferente. Más o menos así es usar la lógica de cómo hacer exámenes. Es lo único que te podría recomendar. Ok, muchas gracias. Y ojo, no comentan mi error porque me costó bastante, me hizo un efecto en su momento. Es aquí está. Este fue mi examen final. Entonces, no requería proceder, no requería demostración ni nada las primeras 10 preguntas. La 11 sí, que es la que también les puse ahorita. Pero las primeras 10 solo eran la respuesta y ya. No le dediquen mucho tiempo a esto porque no vale tanto y te quita mucho tiempo. Yo sí le dediqué demasiado tiempo y pues me afectó. Más o menos intenten resolver todos los que puedan de los largos. Ojo, estos pueden de que resolverlos en, no sé, en 10 minutos, ponen la respuesta que se les ocurra y ya después si les queda más tiempo decir a ver ¿cómo es aquí? Y ya les ponen un poquito más de tiempo. Pero el chiste es no dedicarle tanto tiempo para que no lo pierdan porque pues ya saben, muchos exámenes a veces el tiempo no nos da. Entonces hay que hacer varias técnicas. ¿Otra duda que tengan? Bueno, si no hay más dudas, chavos, pues ya pueden retirarse. El laboratorio nada más duró una hora, pero está bien. Y pues ya, mucho éxito. Gracias. Gracias. Gracias, Perales. Muchas gracias, Perales.